Por que se siente en el arte otra vibración Ayer vivía de café, hoy transformación A estar atento al dictado de la tierra Aunque el cemento no sea el mejor conductor Y enredarme con vos, siempre que suenas el rock Ir girando con una canción Tanto favote contando cuentos de princesa Pentejito come mierda, palma de sabor Tanto que voy entrando al marco de la locura Ya mi cabeza confura y no hay gobierno Y enredarme con vos, siempre que suena el rock Ir girando con una canción Viva el rock and roll que hemos juntado ¡Viva! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Ir girando con una canción ¡Viva el rock and roll que hemos juntado! ¡Viva el rock and roll que hemos juntado! ¡Viva el rock and roll que hemos juntado! ¡Viva el rock and roll! ¡Viva el rock and roll! ¡Viva el rock and roll! de la luna, con tu tachando una espuma, si no tiremos el carro, no, melodía de barro. Melodía de barro, melodía de barro. Melodía de barro, melodía de barro. Melodía de barro somos melodía de barro. Melodía de barro somos... Melodía de barro. Algo va a salir. Gracias por ver el video.